Creo que el gran remanente de la publicidad offline que necesitamos que siga vigente en el mundo online. Este viernes que viene sos disertante del Congreso de la Asociación Misionera de Marketing. Y tu disertación se llama El Santo Grial, ese es un nombre místico, El Santo Grial del 360. No vamos a spolearla, porque si no los de la Asociación Misionera de Marketing van a venir por mí, pero vamos a dar un panorama de qué es lo que vas a tratar este viernes. Bueno, el tema del Congreso es la omnicanalidad y el 360. Entonces yo lo que digo como Santo Grial es, ¿te acordás cuando, bueno, recordás, yo tampoco lo viví, ni vos ni yo no lo vivimos, somos mayores pero no tan mayores, pero hubo una época en la historia de la humanidad y básicamente del catolicismo o del cristianismo en que estaban todos enfocados en encontrar el cáliz de la última cena y era todo el mundo detrás de eso, ¿no? Y nunca lo encontraron. Entonces yo planteo si el 360 es algo parecido al Santo Grial, ¿no? Es algo que todos queremos obtener y la verdad que es, me pregunto, ¿lo podemos alcanzar algún día? ¿Es algo alcanzable o es eso? ¿O es el dorado? Una cosa que, una zanahoria que tenemos adelante a la cual enfocamos todos nuestros esfuerzos pero que nunca alcanzaremos. Entonces lo que yo trato de hacer es reflexionar al respecto. Si eso es una realidad, algo que es posible para todos y que todos podemos ejecutar y vemos cómo lo ejecutamos, o no, o es algo inalcanzable y que debería ser el motor o por lo menos el objeto de deseo hacia el cual enfocar todos nuestros esfuerzos.